Características del equipo El espectrofotómetro modelo S20 es un espectrofotómetro de mesa con una longitud de onda de 320 hasta 1000 nanómetros un ancho de banda de 8 nanómetros cuenta con calibración interna de la longitud de onda selección del porcentaje de transmittancia y puede ser ejecutado automáticamente durante la rutina de calibración cuenta con una pantalla de tipo LCD donde se presenta toda la data así mismo un teclado de tipo táctil cuenta también con una interfase RS232 lo cual se encuentra en el papel posterior de la tienda aquí podemos ver el cable y la entrada para el cable el cual después posteriormente lo explicaremos este simple uso cuenta con un manual de operaciones en español e inglés es ideal para análisis de rutina o laboratorio de uso símbolo cuenta con certificación tipo ISO 9000 y cuenta con su certificación de tipo CE para compatibilidad el interno magnética el funcionamiento es a 230 voltios y 60 ciclos el equipo es un equipo simple y procederemos a describir el funcionamiento posteriormente a continuación describiremos las partes y componentes del equipo el espectrofotómetro S20 cuenta con una pantalla de LCD para la muestra de información un teclado bastante simple, la cámara para poner las muestras viene también con 100 juguetas plástico para la toma de muestras las cuales de ese tamaño se colocan en la cámara de esta manera en el funcionamiento lo veremos con mayor detalle tiene como accesorios estándares las 5 juguetas, el equipo en sí, el manual de operaciones y el cable de conexión a continuación procederemos a describir el funcionamiento del equipo muy bien, el espectrofotómetro S20 como hemos indicado en sus características principales funciona a 230 voltios, procederemos a conectarlo en la parte posterior del equipo tenemos el ingreso para el adaptor del cable el interruptor de encendido y apagado, procederemos a 1 es encendido, 0 es apagado el espectrofotómetro al prenderse va a hacer una pequeña rotina de calificación aproximadamente unos 15 a 20, 25 segundos el cual debemos esperar que termine de hacerla en caso de que el equipo presentase alguna falla nos va a dar unos códigos errores que posteriormente los indicaremos siempre debe esperarse este tiempo a fin de que el equipo haga un autotesteo y una revisión de todo el sistema electrónico y el sistema óptico muy bien, una vez que ya nos da estas lecturas ya se puede proceder a hacer una sesión de uso como hemos indicado el equipo tiene tres tipos de valores los cuales nos va a dar en pantalla el primero de ellos es la transmitancia que la da en un porcentaje el segundo de ellos es la observancia y el tercero de ellos es la concentración transmitancia, observancia y concentración en la parte superior de la pantalla vemos dos filas de números los cuales nos va a dar el primero de ellos es el valor total de lo que sea transmitancia, absorbancia o concentración cualquiera de ellos la segunda línea nos va a dar la longitud de onda en la que se está trabajando que está dada en nanómetros así mismo en la parte inferior tenemos dos botones los cuales son uno es para la impresión es decir, opcionalmente el fabricante brinda este software es un software para base de datos que puede funcionar en Windows 98, 2000, XP y Vista y opcionalmente también se entrega obviamente si el usuario lo requiere de este cable de tipo paralelo ARS232 el cual se va a poder conectar hacia una PC entonces muy bien las muestras se van a tener que hacer en este tipo de cubetas las cuales las cuales como hemos anteriormente indicado se ingresan aquí en la cámara y son depositadas en esta parte de la cámara una vez que hayamos depositado la muestra o el fluido que queremos verificar o analizar cerramos la tapa y el equipo al presionar enter va a comenzar a hacer la lectura siempre se debe elegir el valor de la longitud de onda que se vaya a trabajar eso es con respecto a ese fluido que se vaya a utilizar eso es algo muy importante entonces una vez ya encendido el equipo obviamente sabemos que es a 220 230 voltios con el que colocamos nuestra muestra en la cubeta y esta a su vez en la cámara una vez que ya hayamos realizado esto el equipo como hemos indicado presionamos el botón de enter y el equipo automáticamente va a hacer la lectura siempre eligiendo el valor de longitud de onda a utilizar es muy importante también de realizar las rutinas de calibraciones después de haber efectuado una muestra y que el equipo quede listo para otra lectura muy bien cuando hayamos colocado ya nuestra muestra en la cubeta ya hemos elegido la longitud de onda que vamos a trabajar funcionamos enter y el equipo va a realizar la lectura es muy importante tomar en cuenta que debe ser debe realizarse una calibración después de iniciarse una nueva lectura a fin de que el equipo quede listo para trabajar recordemos que la longitud de onda de este equipo va desde los 300 hasta los 1000 nanómetros y con un ancho de banda de 8 nanómetros es muy importante tener en cuenta esos detalles al momento de realizar una muestra el modo de concentración el cual es seleccionado con este cursor o sea podemos elegir con estas flechas vamos a elegir el modo acá es transmitancia seguimos la flecha absorbancia y concentración en el modo de concentración es muy importante tener en cuenta de que va a dar las lecturas en partes por millón miligramos o gramos por litro o en porcentajes debemos tener en cuenta esos valores al momento de realizar la elección de la las elecciones de de unidades que vayamos a trabajar es muy importante vuelvo a repetir de que terminada la la lectura o análisis de una muestra si quiere realizar otra lectura debe hacerse la calibración previamente en el modo de calibración es muy importante tener en cuenta de que esta va a utilizarse eh con la ley de Beer and Number la cual nos va a permitir eh hacer la muestra en dos puntos determinados a fin de lograr un punto medio entre ambos con ello lograr un promedio para el cual el equipo va a poder hacer una lectura nuevamente bien eh con estas cuatro flechas nosotros vamos a poder decidir como hemos indicado anteriormente los tres modos de trabajo porcentaje de transmitancia valores de absorbancia y valores de concentración con la flecha como podemos ver la flecha está en absorbancia inclusive acá en la pantalla también se está dando la lectura y en concentración también sigo con la flecha tengo los factores de trabajo que el equipo va a utilizar que los cuales puede ir aumentando si se dan cuenta con las flechas aumento o disminuyo y las unidades que vaya a trabajar con las flechas de igual manera puedo variar ppm del par de por millón porcentajes obviamente es la flecha contra estos cuatro selectores los cuales nosotros podemos ir moviendo a fin de buscar el modo de operación que queramos utilizar y las unidades en que vayamos a trabajar entonces regresamos con la flecha a transmitancia porcentaje entonces acá tenemos los valores de lo que es la longitud de onda como hemos indicado desde el inicio el equipo va desde los 320 nanómetros hasta los 1000 nanómetros es muy importante elegir el valor de la longitud de onda contra la muestra que debemos utilizar el tipo de muestra que debemos utilizar es algo muy importante que el usuario debe tener en cuenta antes de realizar cualquier lectura finalmente con esta flecha que es la flecha de enter es con la que vamos a decidir que el equipo a una lectura ya una vez ingresado a la cubeta con la muestra a la cámara algo muy importante que al momento que se esté utilizando el equipo es que al momento del encendido debemos esperar aproximadamente 30 segundos que el equipo va a la autocalibración y que el bulbo de 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 luz halógena del sustero eh caliente a fin de que el equipo esté listo para trabajar unos datos importantes que tenemos que dar son los rangos de trabajo del equipo como hemos indicado la longitud de onda va desde los 320 hasta los 1000 nanómetros con una resolución de un nanómetro en promedio y una exactitud de más o menos 2 nanómetros en el caso de absorbancia tenemos un rango desde 0.3 menos 0.3 hasta 1.99 9 y una resolución de 0.1% y una exactitud fotométrica de más o menos 1% en el caso de concentración cuando iniciamos el modo de trabajo de concentración tenemos desde menos 300 hasta 1999 en valor de concentración como hemos indicado así están las unidades que son las partes por millón en porcentajes los cuales se van ahí hemos indicado con la flecha al momento de ser los valores de elegir los valores de las unidades de trabajo que vayamos a utilizar la pantalla que hemos indicado que es una pantalla de LCD ya estamos viendo en su funcionamiento y el equipo si podemos acá tenemos la fuente de luz que es la que se va a encargar de realizar las lecturas está compuesta por un foco de luz halógeno de trosteno de 20 watts que funciona a 12 voltios ya hemos indicado que el equipo trabaja 230 voltios y tiene un consumo promedio máximo de 50 watts las dimensiones totales son de 325 x 272 x 166 milímetros y un peso promedio de 6 kilogramos finalmente debemos indicar que con fines de descarga de descarga de data tenemos este cable que es de tipo opcional el cual se va a conectar en el puerto RS232 que se encuentra en la parte posterior del equipo de la siguiente manera y este puerto serial de 9 pines va conectado hacia la computadora una vez que se haya conectado la computadora debe cargarse este software el cual al momento de hacer la carga le va a pedir una rutina de testeo de interfase y al momento de que ya esté conectado el espectrofotómetro va a haber una comunicación de ida y vuelta hacia la PC la cual va a poder hacerse la descarga de la información en la PC y eso a su vez imprimirse en cualquier tipo de impresor que existe en el mercado como vemos el equipo es bastante sencillo no es nada del otro mundo el mantenimiento que requiere es mínimo según el fabricante como indicamos el fabricante de hueco indica que el mantenimiento es prácticamente nulo lo que debe tenerse mucho cuidado es con respecto a la bombilla de luz halógena la cual se debe cambiar obviamente cuando el equipo no haga las lecturas o ya el polvo esté quemado en realidad ese sería el único mantenimiento que debería hacerse como siempre no está demasiado indicar de que deben utilizarse este tipo de cubetas las cuales son unas cubetas de plástico las cubetas de plástico son de 10 x 10 milímetros las cuales son de tipo desechado por ello al momento de que el equipo se entrega vienen con 100 cubetas las cuales en casos que se requieren favor de comunicarse con nuestro servicio técnico o con nuestro departamento de ventas a fin de requerirlos en cantidad del mismo modo para el caso de la labra estusteno también favor de referirse directamente al servicio técnico en caso de que la bombilla de los senos vaya a fallar existen otro tipo de accesorios opcionales los cuales consisten en un sistema de aspiración con pompa también también existe otro tipo de cubetas de 13 milímetros de 25 milímetros y 16 milímetros seguro que requiera el usuario los cuales también tenemos a disposición en su departamento de ventas con respecto a los cuidados básicos del equipo debemos tener en cuenta los siguientes bueno la limpieza exterior del equipo se hace como un baño seco debe hacerse apagado obviamente no debe ser nunca con el equipo encendido si hubiese algún subido o algo que haya caído bueno utilizar algún tipo de desinfectante muy muy ligero y con un paño ligeramente debe limpiarse el área debe tenerse cuidado con el panel de control y la pantalla obviamente la cámara tener el suficiente cuidado que al momento de poner o retirar la cubeta no vaya a quedar líquido pero si se hubiese caído bueno tratar de secarlo y limpiarlo de inmediato obviamente toda esa limpieza debe hacerse con el equipo apagado nunca con el equipo encendido debe utilizarse los repuestos originales en el caso de la bombilla de halógena de Tusteno debe hacerse el original del fabricante en el cual en el manual de servicios se encuentra en las últimas páginas una lista con los códigos del fabricante los cuales deben tenerse en cuenta para realizar cualquier pedido para poder mover los códigos del fabricante que nos indica por ejemplo en el caso de la lámpara Tusteno las cubetas los dos fusibles que ahorita las vamos a ver y otro tipo de cubetas también debe tener suficiente que utilizarse los partes y los procesos originales finalmente con respecto en la parte posterior para lo que es para retirar la el foco debe esta tapa de esta manera de esta manera podemos ver se dan cuenta del foco de luz de halógena Tusteno el cual simplemente se retiran los dos fusibles que se encuentran aquí en la parte inferior de 2 amperios obviamente cualquier cambio de foco debe hacerse obviamente desconectado el equipo y apagado de abajo del otro de suary el torta reso el